En todo el país se están llevando a cabo juicios a personas acusados por secuestros, asesinatos, torturas y desapariciones, delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Ahora nos toca a nosotros. El 14 de septiembre en los tribunales federales de nuestra provincia comienza el primer juicio oral por Cecilio Kamenesky, un estudiante de abogacía que solo tenía 18 años cuando fue víctima de los genocidas. Música 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 El bebé se Fue la verdad La idea es que la vida El bebé se caer La verdad La verdad Acabo de lo que no va ¿Qué es este entrenador? ¿Qué es el entrenador? ¿Qué es el entrenador? A ver, puedo no ser fe En la luz, en la dimensión ¿Qué es el entrenador? ¿Qué es el entrenador? ¿Qué es el entrenador? Uh, vive Umm ¿Qué es el entrenador? No me quedo en el futuro No me quedo en el futuro No puedo ser ya No me quedo en el futuro y me haces que te amo y busco en el interior y te vuelvo a ser feo y te vayas yo y te vayas yo